a otro asunto. Bueno, pues en otro tema decirles que el volcán Popocatépetl presentó bastantes exhalaciones y no solo eso, aparte de las 500 exhalaciones, que es bastante, se presentan 12 minutos de tremor y un sismo volcatectónico, según reporta la Cenapred. Recordar que seguimos en semáforo amarillo, fase 2, que estos movimientos y esta actividad está considerada entre la actividad del mismo volcán en esta fase. Pero ahora hay otro punto. Cuando se da un número tan grande de exhalaciones y por un periodo largo, claro que es importante estar atentos y que no nos confiemos ante un volcán que al final está activo y que tiene mucho tiempo en la misma fase, pero eso no significa que no pueda darnos una sorpresa por ahí. Entonces, mientras siga esta actividad, amigos, yo les estaré aquí comentando, informando a detalle todos los días cómo va la actividad, cómo se está dando y bueno, si en dado caso llega a haber algún problema, alguna situación más fuerte, pues aquí lo comentamos. Pero bueno, pues así las cosas ahí en el Bobocatepel. Vamos pues a los comentarios.